Estamos nuevamente aquí con más informaciones si otro cadáver fue hallado en un canal de riego en la comunidad Cartroba en Mau Valverde. Según las autoridades, este cadáver presenta signos de violencia. Veamos más detalles de esta información con nuestro corresponsal Eduard Peña. Con este caso, suman varios los cadáveres rescatados en este canal en las últimas semanas. El cadáver corresponde a un joven de tez oscura y fue sacado de las aguas del canal Incantroba sin que las autoridades hayan podido determinar su identidad. Según el médico legista Rigoberto Marte, el cuerpo presenta varias heridas de armas blancas y signos de violencia. Los voluntarios de la defensa civil se presentaron al lugar para sacar el cuerpo del canal y luego depositarlo en la morgue del subcentro de salud de Esperanza a la espera de que algún familiar lo reclame. La frecuencia con que son encontrados cuerpos con signos de violencia en esta zona preocupa a los lugareños ya que las autoridades no investigan la procedencia de los mismos y solo se limitan a entregarlo a sus familiares. En Esperanza, Eduard Peña, Noticias Telemicro. Una pareja de esposos murió al chocar de frente la motocicleta con un vehículo cuyo conductor emprendió la huida. Los muertos fueron los esposos Eladio López Martínez, de 29 años, y Ramonita Suero, de 18, quienes viajaban en la motocicleta Yamaha y chocaron de frente con un vehículo. El accidente ocurrió en el tramo carretero Puerto Plata-Montellano, según reportó nuestro corresponsal Enrique Vargas. Los niveles de delincuencia en el país siguen siendo alarmantes, tal y como lo demuestran en el hecho estas imágenes, cuando el pasado sábado varios delincuentes trataban de asaltar en San Francisco de Macorís una farmacia cuyos empleados se dan cuenta y logran cerrar el establecimiento antes. No obstante, Gracias. ...orden que impera en ese cuerpo del orden. Nuestra compañera Mayra Ogando con más detalles del debatido tema. No solo legisladores, sino representantes de organismos de la sociedad civil que trabajaron con el proyecto de reforma a la ley orgánica de la Policía Nacional lo defienden. Rechazan la petición de los derechos humanos y exjefes policiales para que el Poder Ejecutivo no promulgue esta ley. El exjefe de la Policía Nacional, Bernardo Santana Páez, entre otras objeciones, critica que en esta ley se limite la facultad del presidente de la República para nombrar el número de generales que entienda. Lo mismo con el exjefe de la Policía, Bernardo Santana, que a mi entender, y lo voy a decir con toda responsabilidad, fue quien más desnaturalizó a la Policía. Se hizo imponer un rango del Capitán General y esas son las cosas que hay que ir desmontando en la Policía Nacional. En la historia de la Policía, que en su inicio la comandaba un teniente coronel, la llegó a un teniente coronel, La Policía Nacional, Bernardo Santana Páez, entre otras objeciones y exjefes policiales para que el Poder Ejecutivo no promulgue esta ley. A mi me parece que el presidente Rodríguez Romano no ha estudiado de profundidad la ley. Pero cuando tú me digas que la salud, para decirte un caso, es igual para todos los policías, casi no era antes. Luego de ser aprobada una ley en el Congreso Nacional y ser recibida por el Poder Ejecutivo, el presidente de la República tiene 10 días para promulgarla u observarla, y tiene 5 si es aprobada de urgencia, como en el caso del proyecto de ley de reforma a la Policía Nacional. Se recuerda que este fue convertido en ley por los diputados el pasado 29 de julio, pero aún se mantiene en la sede legislativa. En Santo Domingo, República Dominicana, Mayra Ogando Noticias, Telemicro. Pasamos al plano internacional. Los venezolanos cruzan la frontera con Colombia a comprar medicamentos y alimentos. Nuestra compañera Anabel de la Rosa, con esta y otras informaciones del mundo, paso contigo. Adelante Anabel, buenas tardes. Muchas gracias, Rafaelina. Así es, con mucho entusiasmo, unos 35 mil venezolanos se abastecieron en Colombia en la primera apertura masiva de su paso fronterizo, permitida por el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras que los mediadores extranjeros continúan tratando de convencer al gobierno chavista y a la oposición para que se sienten a dialogar en busca de una salida a la crisis política, institucional, económica, social y humanitaria que vive ese país. Los venezolanos eufóricos invadieron ayer domingo la colombiana ciudad de Cúcuta en el departamento del norte de Santander, fronterizo con Venezuela, tras el anuncio del gobierno de ese país de que se abriría la frontera por 12 horas. Muchos cruzaron a pie los 700 metros que separan a San Antonio de Táchira con la ciudad colombiana para comprar alimentos y medicinas durante la apertura temporal del Paso Limítrofe. Hacía casi un año que la frontera más concurrida entre Venezuela y Colombia estaba cerrada por órdenes de Nicolás Maduro. Seguimos en Colombia y es que guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que tenían previsto viajar para los diálogos de paz en Cuba resultaron heridos en lo que el gobierno llamó un combate con el ejército, aunque desde la guerrilla hablan de un asalto a los delegados. El presidente cubano, Raúl Castro, pidió a los ciudadanos reducir todo tipo de gastos por las dificultades económicas, aunque alejó el fantasma de la crisis de los años 90. Unas 50 personas fueron detenidas en el país. Unas 50 personas fueron detenidas en el país. por el este de China, donde más de 200.000 personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares para apartarlas del paso de la tormenta. Al menos 1.900 viviendas fueron destruidas y 1.600 hectáreas de cultivo quedaron totalmente arruinadas. Y el estadounidense Greg Burr, ...de 41 años, actual corresponsal en Roma de la cadena COPE. El nombramiento del periodista estadounidense no ha causado sorpresa, ya que en el 2012, todavía durante el pontificado de Benedicto XVI, fue nombrado asesor de comunicación. Con esto concluimos. Paso contigo, Rafaelina. Buenas tardes. Buenas tardes, Anabel de las Rosas. Siesta el mundo, nos vamos a una breve pausa comercial. Mantenga la sintonía con Noticias Telemicro. En breve les traemos lo que dicen casacambistas acerca de la escasez de dólares. En breve retornamos. Noticias Telemicro. Noticias Telemicro. Noticias Telemicro. Noticias Telemicro. Noticias Telemicro. Noticias Telemicro.